Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas Terminar Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Salvo De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas No, 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 no pla No, no te vas No, 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 no... Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos, un amanecer, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Que obligale a que te ame, como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó, invéntame Y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Y obligale a que te ame, como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó, invéntame Y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Música Pero con todo y eso estoy Y tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Música Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Música Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Es tan difícil Saberme perdido Es lo que más He querido Música 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 Que difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Y estaré esperando Y estaré esperando Y estaré esperando Que no stories Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Hermana del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Y alarguemos el destino Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí ¡Suscríbete al canal! Perdóname, mi gran error De querer detenerte, pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Y ahora sí se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí me diré Que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con Mi error Olvídame Y sin rencor Y sin rencor El mundo no es tan hermoso El mundo no es tan hermoso El mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Ya conmigo sufriste Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con Mi error Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Es verdad Me he enamorado Me he enamorado De ti Cuando menos esperaba Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo Está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo Ya no puedo Regresar Atrás Ni olvidar Esto que siento Solo mírame Un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes Que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme El tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera dereet llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi amor Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Otro año ya se ha ido ¿Cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Ok Alright Bueno, tu felicidades Tú no te perdí No te perdí Y yo sin ti Hoy quного Muy content No te perdí Hoy es bien Y yo sin ti Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te despierto y te recuerdo al amanecer Te espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Te haces falta a tu La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Y no sé dónde estar, si no te hubieras ido, sería tan feliz. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Y no te hubieras ido, sería tan feliz. Y no te hubieras ido, sería tan feliz. Siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir. Por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar? Y la queremos ganar. Y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a hablar? Con esta iriente y absurda actitud. Demosle paso a la humildad y vamos a la infinidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que no nos deja separar. Tal vez, por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder. Y eso nos cuesta tanto ceder. Y eso nos cuesta tanto ceder. Y eso nos cuesta tanto ceder. Y esto nos cuesta tanto ceder. Y eso nos cuesta tanto ceder. Y eso nos cuesta tanto ceder. Ayuda recta, who ain't a battle! Y watches, y soci Cuerdar, love. Debole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya hemos reído bastante, la noche se ha puesto fría y vos, la melancolía. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? 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 Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca lo quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Que ahora me impide Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré Perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Vomitando Y lo perdí Perdona Si te fastidio Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Que borro los del ayer Mas no Te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Me dio tanto Pero acabo Mi encanto Y lo perdí Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre te diré Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Mi encanto Y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas Me da Yo siempre te vayas Quisiera Mi encanto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.